Y mucha solidaridad tanto de Bolivia y otros países. Es un momento durísimo, no es la mayor tragedia que ha enfrentado el país en casi los últimos 70 años, desde el terremoto de Ambato de 1949, pero saldremos adelante, y más aún con la ayuda de pueblos hermanos como Bolivia. Lo que ha hecho Bolivia es extraordinario, toda la ayuda que nos ha brindado, nos acaba de visitar el presidente Evo Morales, así que nuestra eterna gratitud. Muchísimas gracias. Presidente, ¿más de 700 personas fallecidas en este momento de luto para los ecuatorianos? Bueno, más de 650, pero cerca de unos 50 desaparecidos, entonces la cifra puede llegar a 700, eso es irreparable, como las personas mutiladas, perdieron sus piernas, sus brazos, les cayó una pared encima, quedaron paralizadas, eso es irreparable. Lo material siempre se puede recuperar, pero también hay gente que ha perdido su negocio, su casita, fruto del trabajo de toda una vida. Lo material se puede recuperar, pero así como lamentamos a nuestros fallecidos, nuestras pérdidas en vidas humanas, los lloramos, esas lágrimas fecundarán el futuro. Presidente, lo hemos visto hacer el recorrido por diferentes lugares, Puerto Viejo, Calceta, y hoy día el centro, la zona cero, y hemos visto lágrimas en sus ojos, un dolor profundo de parte del presidente ecuatoriano. Vea, lo que hemos vivido estos últimos días, ni en 20 años se vive la intensidad de las experiencias, entonces ver esa tragedia humana, esos dramas humanos, duele muchísimo. Y le insisto, o sea, el menor de los daños es cuando me dice alguien, mire, perdí todo, y le pregunto, ¿estás con vida? Sí, tu familia está bien, sí, no has perdido todo, has ganado lo más importante, porque hay gente que sí ha perdido a su familia, pero cuando viene un padre de familia, se le agarra el cuello, dice, mi hija ha desaparecido, y a las dos horas la encontramos en la morgue, o cuando tiene que acompañar a una mujer falleciendo a reconocer a su sobrina, a su hermana, a los cadáveres, son cosas muy duras, pero hay que seguir adelante. Presidente, ¿qué le decimos al pueblo boliviano? Ánimo, ánimo, y a respaldar a su presidente, un presidente extraordinario. Aquí también tenemos que enfrentar una derecha con sus medios de comunicación, que te diversan todos, todos los días, que se visten como corderos, cuando son lobos que quieren regresarnos al pasado, ese pasado de saqueo, de concentración de la riqueza, donde querían que la justicia era caridad, dar lo que les sobrara, cuando los recursos iban al extranjero, prohibido olvidar el pasado, así que hoy más que nunca apoyar a su presidente. Presidente, ¿cuál es la opinión que tiene usted sobre lo que ha sufrido la presidenta del Brasil? Bueno, ese es otro golpe mediático, porque el principal acusador es la cadena Globo, eso tiene que reflexionar nuestros pueblos, ¿cómo se puede llamar democracia? Cuando los que deciden la continuidad de un gobierno, no el bien, el mal, cuando se juzgan no en los tribunales, sino en los titulares, cuando hay concentración de medios como Argentina, el 80%, eso se puede llamar democracia, por favor una prensa libre es vital para una democracia, pero libre de verdad, para informar objetivamente, no estos grupos familiares, con fin de lucro, con su preferencia política, con su descarado involucramiento en política, eso atenta contra la democracia, esas cosas las tiene que discutir no solo América Latina, donde el asunto es más grave, por el grado de politización, de corrupción de estos grupos, pero lo debe discutir la humanidad entera, porque unos grandes desafíos para el siglo XXI, para ser verdaderamente libres y tener una verdadera democracia. ¿La derecha se está reestructurando en América Latina? Sin lugar a dudas, y eso debemos estar conscientes, se recuperaron del aturdimiento en que los dejó las victorias consecutivas de gobiernos progresistas, empezando por ese querido amigo Hugo Chávez en Venezuela, que ganó en el 98 y asumió la presidencia en el 99, solito, luchando contra el mundo, pero ahí llegaron Lula da Silva, llegó Tabaré Vázquez en Uruguay, llegó Néstor Kirchner en Argentina, llegó Michel Bachelet en Chile, llegó Fernando Lugo en Paraguay, llegó la Revolución Ciudadana en Ecuador, es decir, por todos lados, Evo Morales en Bolivia, solo para hablar de Sudamérica, por todos lados llegaron gobiernos progresistas, estaba aturdida, les había explotado el neoliberalismo en sus manos, pero eso fue hace 10, 12 años, la gente olvida de dónde vinimos, fíjense en qué situación encontró Néstor Kirchner a la Argentina, acuérdense que la Argentina estaba en ceniza y la levantó como el ave Fénix, pero ya tenemos una nueva generación que no se acuerda de aquello, entonces eso lo aprovecha la derecha para, por el contrario, acusarnos de todos los problemas que no hemos podido resolver como si los hubiéramos causado, o sea, lo que dice aquí la derecha, que la solución a la crisis es vender el avión Falcon, igualito al que tiene el presidente Evo Moral, ese nivel de ridiculez llega, pero para gente sencilla, escucha un avión, qué caro, entonces es que el presidente de Rocha, y vendiendo eso, se supera la crisis sin hacer ningún ajuste, entonces tenemos que estar preparados ante esta arremetida de la derecha, que tiene como principales instrumentos a sus medios de comunicación. Presidente, para terminar la situación de las familias, ¿cuánto va a tardar para reestructurar todo lo que se ha perdido? Bueno, eso demorará años, pero esperamos en los próximos meses recuperar la infraestructura pública, productiva, carreteras, puentes, energía, comunicaciones, la estructura pública, servicios básicos, agua potable, etcétera, la estructura pública social, las escuelas, tenemos 280 escuelas afectadas, tres hospitales totalmente colapsados, y también la infraestructura pública privada, en el sentido de poder construir planes de vivienda, con facilidades para que puedan, los que perdieron sus casitas, tener una residencia novedad. ¡Gracias!